En una estación de noticias local de Charlotte, han decidido finalizar su transmisión con un segmento de sonrisas. A menudo, esto incluye niños y mascotas en situaciones lúdicas en los pastos verdes de la primavera. Me he dado cuenta de cómo los presentadores de noticias son intencionales de sonreír especialmente en sus programas. En este momento de crisis global necesitamos más sonrisas y más esperanza. Mientras hablamos de esto, el coronavirus está afectando a 184 de los 195 países de todo el mundo. Esto es más que un huracán que se mueve lentamente sobre el estado de Florida o un volcán dormido que entra en erupción en las finipinas. Este virus no solo afecta a una región, sino afecta a toda la familia humana global. No solo se trata de un gran riesgo para la salud y una enorme tensión en todos los sistemas de salud, sino que también afecta enormemente a la industria, desde los viajes y el turismo hasta los restaurantes y las tiendas. Todo esto equivale a vidas interrumpidas, niños que no pueden asistir a la escuela y graduaciones pendientes. Los padres no tienen trabajos a los que ir y todos necesitamos ingresos para pagar las facturas y todo esto sigue en un efecto dominó. La interrupción es de gran alcance y es abrumadora. ¿Qué debemos hacer con todo esto, especialmente como creyentes de Jesucristo? En lugar de hacer una larga lista de los peores escenarios que se desarrollan aquí y ahora, ¿puedes viajar conmigo en el tiempo hasta un domingo por la mañana a una tumba en un jardín fuera de los muros de Jerusalén? ¿Podemos poner nuestra mente en las sandalias de una mujer que ha ido a esta tumba del jardín con la intención de ungir el cadáver de el rabino que le cambió su vida? Temprano el primer día de la semana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que la piedra había sido retirada. Entonces ella corrió y fue a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo, han sacado al Señor de la tumba y no sabemos dónde lo han puesto. Entonces Pedro y Juan partieron y fueron hacia la tumba. Los dos corrían juntos, pero Juan superó a Pedro y llegó primero. Se agachó para mirar y vio las envolturas de lino que yacían allí, pero no entró. Luego vino Simón Pedro, lo siguió y entró en la tumba. Vio las envolturas de lino que yacían allí y la tela que había estado sobre la cabeza de Jesús, no acostada con las envolturas de lino, sino enrollada en un lugar en sí misma. Entonces el otro discípulo, que llegó primero, también entró, vio y creyó. Pero aún no entendían la escritura que él debía resucitar de entre los muertos. Entonces los discípulos regresaron a sus hogares, pero María estaba llorando afuera. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro de la tumba y vio a dos ángeles de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabeza y el otro a los pies. Le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo, se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando hubo dicho esto, se dio la vuelta y vio a Jesús de pie allí, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿a quién buscas? Suponiendo que era el jardinero, ella le dijo, Señor, si te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dijo, María. Ella se volvió y le dijo en hebreo, Ravoni, que significa maestro. Jesús le dijo, no te aferres a mí porque aún no he ascendido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles, estoy ascendiendo a mi Padre y a tu Padre, a mi Dios y a tu Dios. María Magdalena fue y anunció a los discípulos, he visto al Señor, y ella les dijo que Él le había dicho estas cosas. Hay múltiples escenas que suceden en el domingo de resurrección. María y otras dos mujeres van a la tumba a primera hora de la mañana para verter aceites y perfumes sobre el cadáver de este predicador de Nazaret. ¿Cuál es su estado de ánimo y postura? Perdida y el dolor que viene con la pérdida. Confusión. Su señor y maestro ha muerto. El célebre Mesías que llegó a la ciudad solo una semana antes para alabanzas y palmas está sin vida en una tumba sellada. La cosmovisión de María estaba al revés. Escena número 2. Al llegar a la tumba, la piedra se hace rodar hacia atrás y falta el cuerpo, por lo que la reacción es correr para contarles a Pedro y a Juan. ¿Qué ha asumido María? Ella dice, se lo han llevado y no sabemos dónde lo han puesto. En lugar de pensar en las palabras de Jesús, porque como Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre de la ballena, así el Hijo del Hombre estará tres días y tres noches en el corazón de la tierra. El primer pensamiento fue que los guardias romanos habían retirado el cuerpo. Escena 3. Pedro y Juan corren hacia la tumba y las mujeres también vienen. Juan gana la carrera, pero espera fuera de la tumba. Pedro llega allí y sin dudarlo entra inmediatamente dentro de la tumba. Al ver solo ropa de entierro en el interior y ningún cuerpo, ambos regresan a casa. La esperada escena 4. María estaba de pie afuera de la tumba llorando, lamentando la pérdida de Jesús y agotada por la agitación de los últimos tres días. Noten esto, María se demoró. A través de la pruma de sus lágrimas, ella mira dentro de la tumba una vez más. Para su sorpresa, dos ángeles están sentados en la plataforma del entierro. Los ángeles cuestionan sus lágrimas de dolor. Luego, María sale de la tumba y ve la figura de un hombre que cree que es el jardinero. El supuesto jardinero también le pregunta sobre sus lágrimas de dolor. Luego, para su alivio tan necesario, Jesús simplemente la llama por su nombre. María. Es en el reconocimiento de esa voz familiar que todo cambia. ¿Puedes sentir la transformación del dolor abrumador en alegría indescriptible? ¿Puedes suponer cómo su confusión ahora se ha convertido en un entendimiento que solo puede ser divino? A lo largo de la historia, María se ha referido a Jesús como mi Señor. Hermanos y hermanas, el COVID-19 con todo sus efectos en espiral, es completamente y totalmente derrotado por una tumba vacía el domingo de Pascua. Aleluya y Amén. Mi consejo de despedida es que tú y yo nos quedemos. Quedarse en la presencia del Jesús resucitado y escuchar que Él llame nuestro nombre.